en este vídeo me gustaría mostrarte la posibilidad de generar tokens de rplanet de forma completamente gratis haciendo staking con los nfts que ya tengamos de distintas colecciones de la red wax si no sabes de qué te estoy hablando tenemos una entrada de blog en la cual te explicamos qué es la billetera wax cómo puedes crear tu cuenta es completamente gratis y podrás empezar a recolectar distintos nfts ya sea de pago comprándolos o ya sea en su fase de promoción al final del vídeo vamos a ver cómo llevarnos un nft de la colección robotech de forma completamente gratuita es realmente muy fácil y ya hemos explicado esto en anteriores vídeos y también en nuestro grupo y canal de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo por allí vamos compartiendo toda esta información de forma rápida y directa con la comunidad para que no te pierdas ninguna de estas oportunidades bien y para loguearnos en rplanet debemos tener una billetera en wax simplemente le daremos al login y directamente loguearemos con la billetera simplemente debemos aceptarlo aprobarlo y estaremos dentro del juego no me voy a centrar demasiado en el juego en sí ya que realmente la parte que me interesa es la de staking para poder generar estas criptomonedas si te interesa el juego y te gustaría que hiciéramos un review acerca de él lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y si vemos que hay bastante gente que lo esté pidiendo realizaremos este review pero en este vídeo nos vamos a centrar especialmente en cómo generar la criptomoneda de rplanet se llama aether y la vamos a poder intercambiar por tlm por dólar digital por wax o por cualquier otra criptomoneda es realmente muy fácil y simplemente con los nfts que ya tengamos de distintas colecciones podemos observar que están aquí todas las colecciones que son aceptadas hay bastantes teniendo nfts de cualquiera de estas colecciones vamos a poder estar generando estas recompensas podemos observar que aquí arriba tenemos un contador de tiempo una cuenta atrás de una hora y aquí tenemos la cantidad que nos van a dar cada hora dependiendo de los nfts que tengamos de cada una de estas colecciones por ejemplo en tribal books yo tengo un nfts le damos a more info podemos ver que tengo estaqueado este nft este nft me está dando 12 rplanets es decir 12 aethers que es la moneda principal del juego cada hora esto sumado a los otros nfts que tengo de otras colecciones como por ejemplo bitcoin elite lo tenemos por aquí tenemos uno estaqueado también tenemos blockchain heroes tenemos alien worlds especialmente alien worlds tenemos bastantes si le damos a more info podemos ver los que no tenemos estaqueados estos no los tengo haciendo staking porque los estoy usando dentro del juego que por cierto también tenemos una entrada de blog y varios vídeos explicando cómo funciona este juego está siendo realmente muy muy rentable tenemos la entrada de blog por aquí y te explicamos cómo puedes empezar a ganar tlm que es su token nativo que también podrás intercambiar por dólares por bitcoin o por cualquier otra criptomoneda sin ningún problema y es un juego que realmente le queda bastante desarrollo y que realmente está dando unos profits muy muy interesantes bien con cualquiera de estos nfts que tengamos de cualquier colección simplemente abajo tenemos el botón de stake vamos a poner alguno a stackear vamos a poner por ejemplo terminator le damos a stake simplemente aprobamos dentro de la billetera resolvemos el captcha le damos a aprobar y directamente este nft pasará a nuestra sección de staker y directamente estará sumándose 0.5 a ether más cada hora que pase si volvemos otra vez a la lista de todas las nfts que podemos hacer staking todas las colecciones podemos ver que aquí ha subido nuestro balance de rewards horarias ya que esto es cada hora son acumulables se te irá acumulando aquí en esta cantidad simplemente le debes dar a claim y firmar de nuevo la transacción con la billetera esto hay que hacerlo siempre resolver el captcha le damos a aprobar y automáticamente nuestro balance se verá reflejado aquí arriba tenemos 32.399 a éthers que vamos a proceder a intercambiar por otra criptomoneda para ello utilizaremos el exchange alcor esto está todo dentro de la red de wax para conectarnos simplemente debemos conectarnos también con nuestra billetera de wax hay otras opciones pero yo de momento estoy únicamente utilizando la red wax porque me parece muy fácil cómoda y muy sencilla de utilizar le damos a aprobar nuevamente y ya estamos conectados dentro del exchange en la parte superior veremos nuestro saldo en wax ya que es la moneda principal de esta cadena de bloques y justo en la parte inferior tenemos distintas criptomonedas todas ellas son tokens de distintos juegos que también corren dentro de la red de wax habría que estudiar y analizar cada uno de ellos realmente hay alguno de ellos que sí que son interesantes que el juego tiene desarrollo y tiene bastante trayectoria y tiene proyección a futuro que es lo más importante pero en este caso a nosotros nos interesa vender el aether por wax para ello como en cualquier otro exchange es realmente muy fácil tenemos la columna de comprar y la columna de vender tenemos nuestro saldo en aether que son 32.398 y aquí abajo tenemos un par de órdenes puestas para si el precio sube bastante más que automáticamente se realice esta venta y pase el saldo a nuestra billetera de wax yo normalmente no lo vendo al precio que esté siempre suelo poner órdenes para intentar sacar un poco más de beneficio y en este caso vamos a hacer una pequeña venta para mostrar cómo funciona pero es tan sencillo como cualquier otro exchange ya sea binance o ya sea cualquiera de ellos vamos a vender esta cantidad el 25% y el precio que le vamos a dar es el precio que tiene actualmente introducimos el precio aquí lo tenemos y automáticamente nos va a decir la cantidad de wax en este caso serían 13.85 wax simplemente le daríamos al botón de sell y automáticamente estos 13 wax pasarían a nuestro balance no lo vamos a vender simplemente es para mostrar el ejemplo pero es tan sencillo como esto bien y para llevarnos el nft de forma gratuita de la colección robotech simplemente debemos entrar a su página web oficial recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo hacemos un poco de scroll y aquí abajo tenemos la sección de drop en la cual nos van a regalar los nfts de esta colección de forma gratuita son en total 6 nfts ya han regalado varios estos han finalizado ya y ahora mismo queda este que es el que están dando hoy quedan dos horas y 18 minutos y a continuación entrarán estos dos últimos que serán en los dos próximos días a partir del día 20 saldrán a la venta los packs oficiales con 10 cartas y 60 cartas aunque esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo pero generalmente este tipo de colecciones que están avaladas por proyectos potentes como es robotech generalmente estas cartas suelen revalorizarse bastante rápido y además también tienes la probabilidad de que añadan esta colección a la parte de r planet en la cual podrás generar los aeter de forma gratis por tener estos nfts una vez más esto no es consejo de inversión lo que sí que te recomiendo es que te lleves el nft de forma completamente gratuita has visto que es muy muy sencillo y además si tienes cualquier duda tienes el vídeo en el cual te explicamos cómo funciona la billetera wax es realmente muy fácil y en menos de cinco minutos la vas a tener creada poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si quieres más oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión te recuerdo que tienes nuestra web con muchísimas opciones para ganar criptomonedas de forma completamente gratis en la pestaña de gana dinero en internet encontrarás muchísimas aplicaciones vamos añadiendo nuevas aplicaciones que hemos testeado y hemos verificado que sí que pagan y que están dando rentabilidad tienes muchísimas opciones como te digo vamos añadiendo cada día más y más y por último también tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas estas plataformas por último realizamos un concurso mensual en el cual regalamos dogecoin para participar es realmente muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarte en un comentario tu opinión sobre rplanet al final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin por cierto en este vídeo regalaremos dos wax a los primeros cinco comentarios para participar es igual de fácil simplemente debes dejar un comentario con tu opinión y al final tu dirección de billetera de wax en los próximos días repartiremos estos tokens espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto un saludo